¡Kenia, Kenia, 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 por favor, escúchame. Mira, no tengo sol, tuve que hacerlo, ¿qué? Porque si no me van a matar, Kenia. No, es que ya no sé ni qué pensar, Lucas. Adrián es inocente. Te juro que traté de detenerlo, pero no pude. Mira, tengo muchísimo dinero al licenciado. Y si no le pago en estos días, ¿me va a sacar un ojo? ¿O me va a cortar una pierna, una mano? Lo que te cortaron fue el corazón. ¿Cómo pudiste hacerle esto, Adrián? Fueron amigos. Esto se va a arreglar pronto. Mira, sus papás van a sacar el dinero para la extorsión y él va a salir como si nada. No, no puedo, yo no quiero ser tu cómplice. Te lo juro, te lo juro que esto se va a arreglar. Solamente da mi chance, Kenia. Yo te amo. Yo también te amo, pero no puedes te hacer caer. Más te vale que hagas lo correcto. Si no, iré a la policía y iré toda la verdad. Sí, sí, está bien, gracias, mi amor. Te amo. Ya no quiero ser tu novia. No me busques porque tú no eres el Lucas del que yo me enamoré. Como puede ver, la fondita tiene muy buen tamaño y los muebles están prácticamente nuevos. Tratamos de cambiarlos constantemente para que nuestros clientes se sientan más cómodos. Pues el changarrito está bien, pero comprarlo no creo que sea buena idea. Por favor, don Facundo. Miren, necesitamos el dinero. Nuestro hijo mayor tiene una urgencia. Sí, toda la colonia ya sabe que Adrián resultó ser una rata. Mi hijo no es ninguna rata. Mire, estamos aquí para la compra de la fonda, no para cuestionar la inocencia de Adrián. Bueno, miren, para que vean que soy buena onda, les compro la fonda. Pero ni creen que les voy a dar los 200 mil pesos que me piden. ¿Pero cómo? Si eso es lo que quedamos, eso dijimos. Pues sí, pero yo soy un empresario y no puedo perder ni un solo peso. No, no, pues entonces... Por favor. ¿Cuánto nos ofrece don Facundo? 150 mil pesos. Es que no, no, no nos alcanza. ¿De dónde vamos a sacar el resto? No lo sé, vieja. Yo también soy padre y sé lo que es tener uno de nuestros hijos en peligro. Por eso si quieren nosotros 50 mil pesos, se los presto a crédito. Solo que los intereses serán del 60%. Ah, ¿pero cómo? Eso es mucho, don Facundo. Así son las reglas, lo toman o lo dejan. Sí, lo tomamos. Tenemos que sacar a nuestro hijo de la cárcel. Entonces, más tarde paso a su casa a dejarles el dinero y los pagares. Y ustedes me entregan los papeles de la fonda. Con permiso. No, no, es un viejo abusivo. Pues sí, pero... nada más queda de otra. ¿Cómo vas con el expediente de Andrés Zárate Canales? Bien, ahí va, avanzando. ¿Y el expediente? Ayer se lo pedí a Alicia y dice que tú lo tienes. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué necesitas? Quiero saber quién lo acusa, exactamente de qué. ¿Y cómo es que un menor de edad está sin abogado? No es normal. Ayer vi a sus padres muy preocupados. Muchas preguntas, agente Peralta. Procura no meter tus narices donde no te incumbe. No puedo. Pues deberías intentarlo. Porque así es el negocio. Voy por un café. Tengo mucho trabajo. No todos somos iguales. Sabemos quienes sí queremos hacer las cosas bien. Sin tranzar. Sin robar. ¿Qué pasa, Guerrero? ¿Dónde quedó mi cascabelito? ¡Qué mala alegría! Ya hace dos días que se llevaron a mi hermano a la cárcel. Y escuché cuando vino el señor ese. Y dijo que si nos pagaban mucho dinero, Adrián pasaría muchos años en la cárcel. Y si él va a la cárcel, no será doctor y ni me salvará del cáncer como él prometió. Ven, mi vida. Ven. Pero eso no va a pasar. Vamos a conseguir el dinero y Adrián va a regresar. Ya lo verás. Su cama está vacía. Y si no le siento miedo. Yo me quedo contigo esta noche, ¿sí? No te preocupes. Ay, Andrés. Tus quinos estaban funcionando muy bien. Tenías más energía. Por favor, hijo, no te rindas. Lo intento, mamá. Pero es que lo extraño mucho. Ella, mi amor, no pienses en eso, ¿sí? Sí, mejor te voy a dar tu medicamento. Voy a la cocina por agua. No tardo. Sí. Hijo. Ya nos trajo don Facundo el dinero. Pero estoy haciendo cuentas y si damos los 200 mil pesos para que dejen libre a Adrián, nos vamos a quedar sin un peso partido a la mitad. Y para colmo, ya se terminó el medicamento de Andrés. Debemos de comprárselo. Ay, mujer. Mira, en cuanto Adrián esté de regreso, yo voy a ir al taller de don Jacobo a pedir el trabajo. Vamos a estar bien. Pues, mañana hay que hablarle a la gente chavacano para decirle que ya tenemos el dinero y Adrián salga libre. Mamita, ayúdame. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? Andrés, ¿qué pasa? ¡Genero! ¡Ven rápido, Genero! Ya, mi amor, sí. ¿Qué pasó? Es que se siente mal Andrés. Tenemos que llevarlo al doctor y ya no tiene medicamento. Vente, vámonos. Ya. ¡Vámonos! ¡Corre! ¿Cómo está mi hijo, doctor? Andrés ya no puede esperar más. Necesita un trasplante de médula ósea. Pero si las quimioterapias y los medicamentos están funcionando muy bien, doctor. Lo siento, señores. Sabíamos que en algún momento podía suceder esto. Andrés necesita una médula ósea y hemos encontrado un donador. ¿Y qué se necesita, doctor? Se necesita pagar todo el material de la operación. Los días que se quedará internado y por mis honorarios no se preocupe. Andrés ha sido mi paciente desde que enfermó y lo único que quiero es que esté sano. Así es que será una operación pro bono. Muchas gracias, doctor. No se preocupe, conmigo. ¿Y qué vamos a hacer? El dinero que tenemos es para sacar a Adrián de la cárcel. Pero la vida de Andrés está en riesgo. Él no puede esperar. Necesita esa operación.